Estás viendo TVO Digital. Vos, yo soy José y hoy yo les comenté este año que queríamos hablar con marcas, con emprendedores, conocer sus proyectos, conocernos a ellos. Y bueno, hoy vamos a estar haciendo eso con un rubro que a mí me encanta. Nivel, tengo ya creo que ir a un psicóloga que me trate esto porque es una obsesión grave. Vos, estábamos hablando con Belu de Belli Esencias. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Vos cómo estás? Bueno, muy contenta de charlar, de conocerte, que te he visto mucho en redes, pero bueno, te quería conocer personalmente. Conocer un poco, bueno, del emprendimiento porque me parece súper copado. Yo acá lo blanqueo, he llegado a tener como 40 fragancias distintas porque es un problema, es una adicción y creo que es una buena adicción, vamos a ser sinceros. Podría ser peor. Podría ser peor, no, es buena, es buena la adicción. Podría ser peor. Bueno, contame un poco cómo arranca. Obviamente no lo dije, pero Beli Esencias, se dan cuenta que es esencias, fragancias, perfumes. Coméntame, ¿cómo arranca? Exacto. Bueno, Vagues es una marca nacional que se dedica a la venta directa por catálogo que, como dijiste, vende fragancias, aromatizantes, cosméticos, tiene de todo. Tiene cremas, bueno, tiene de todo un poco. Y yo lo conocí por un video en TikTok, Pandemia, donde una chica que es media influencer subió que había comprado estos perfumes. Entonces yo, fanática de La Vida es Bella, de Lancome, lo tenía todavía un poquitito del original, dije, no me lo puedo volver a comprar con lo que sale. Entonces, la chica lo había subido y digo, ay, le tengo ganas. Bueno, empiezo a seguir a la chica que la había comprado y me conquistó. Entonces, bueno, le compré uno, le compré otro, me empecé a armar como mi stock de esos perfumes y nunca se me hubiese ocurrido vender porque para mí yo no vendía un chicle. O sea, nada, nada de nada, no me gustaba. Yo decía, voy a molestar a la gente, ni loca vendo. Así que, bueno, le comento a una amiga lo que era bagués, le muestro los perfumes, le gusta a ella y me dice, che, quiero emprender, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, averiguá bagués, que debe estar bueno, mirá a esta chica que le va re bien, la que yo le había comprado. Y, bueno, ella me dice un día, che, ya me anoté, ¿querés ser mi asesora? Le digo, no, pará, yo no entiendo nada. Me dice, no, pará que te explico que es re fácil, mirá, tenés que hacer así, así, así. Le digo, ¿pasa algo si yo no vendo? No. Bueno, empecé a probar, dije, bueno, cualquier cosa me compro los productos al costo y listo. Bueno, no, chau. Le dediqué el 100%. O sea, me encantó el plan de negocios, me encantó la gente, me encantaron los productos. Y así arrancó, o sea, el impulso de mi amiga me dijo, anótate, dale, ya tenés que ser mi asesora. Y así arranqué. Y dije, bueno, de a poquito voy vendiendo a un conocido, a otro, a otro. Dije, voy a probar a hacerme un Instagram. Y así fue. Cero experiencia de nada. ¿Vos qué hacías antes? ¿O qué hacés? Bueno, yo me recibí en el 2020 de contadora y trabajo en una empresa en la parte administrativa. Nada que ver. O sea, yo tengo ese trabajo fijo y dije, bueno, le sumo un poquito más a la economía. Digo, un ingreso extra. Y cualquier cosa los compro al costo. De último, digo, si no vendo, me sirve para comprar los más baratos. Y no, ahí surgió. Contame un poco de, supongo que, bueno, estamos hablando de que esto es como venta por catálogo, de baguettes, etcétera. Pero en Instagram es Beli Esencias. Supongo que a vos te dicen Beli, ¿o no? Me dicen Belu. Pero como no se me ocurría un nombre, dije, bueno, vamos a ponerle algo similar. Que no sea el Belu, para que no quede tanto yo. Pero bueno, a partir de que le puse Beli Esencias, ahora me dicen Beli, las clientas. Me hice otro apodo. Bueno. Y bueno, uno que elegiste vos. Porque hay veces que está bueno, yo creo que a veces está bueno elegirse el apodo. Por las dudas, ¿viste? Porque no sabés. Es como lo de las adicciones. Puede ir para cualquier lado. Tal cual. Tal cual. Te consulto así como de interés. Siendo que vos lo hacés a través de, o sea, me sale decir terciarizado. Porque es a partir de un catálogo. No tenés ningún problema con hacer un Instagram para promocionarlo. No. No, nada. Ninguno. Uno puede elegir todos los medios. Sí te tenés que basar siempre en el catálogo, digamos. No podés irte de los precios que tiene la marca. Claro. Pero vos podés subir todo lo que quieras. Y por qué, te pregunto, porque no sé si es 100% así o no, tu Instagram vemos siempre perfumes. Vos te digas solo los perfumes o cualquier cosa que tenga que ver con la marca. No, no, no. Yo vendo todo. Pasa que el fuerte de la marca en sí, vos decís bagués. Y son las imitaciones de los perfumes. O sea, es como su impronta. Y es lo que más me funciona, es lo que más se vende, o por lo menos en mi emprendimiento lo que más vendo son los perfumes o los aromatizantes, que también son muy buenos. Pero bueno, lo otro también, lo otro también es muy bueno. Pero la gente va más. Es como que te tienen una adicción los perfumes. Yo tengo 200. Yo tengo toda la nota adicción porque es un problema. Yo, qué sé, yo viajo o voy a un negocio o algo y es como que, aparte no tengo ese problema de oler uno y oler otro y necesitar, viste, la cosita de café. No tengo ese problema. Yo huelo. Yo huelo todo. No tengo problema. Me encantan. Sí, no, no. Yo a partir de ahí tengo millones. No tengo ahora solo un olor. Antes era la vida es bella. Ahora tengo 200 olores. Y comentame un poco. Porque como hablamos de venta por catálogo, cuando compramos, por ejemplo, vos te armás de un stock, por ejemplo, y vendés ese o, ¿cómo te parece? Yo arranqué, solo arranqué por pedido, porque lo que tiene de bueno va a veces es que no necesitas invertir para arrancar. Lo que te pide es una base de mínimo 5 productos. Entonces, como es un mínimo chico, no te piden tanto, lo que hacía era, bueno, juntada pedidos o entre amigos o familiares y hacía el pedido. Y después, claro, dije, bueno, voy a tener uno por las dudas, otro por las dudas. Y tengo como un mini stock, no tengo todos los perfumes en stock, pero siempre voy reponiendo de la misma ganancia, voy reponiendo. Y tengo porque siempre alguien te pide de último momento un perfume, pero voy variando. O sea, voy teniendo algunos y otros es por encargue, que van de una semana a la otra. Por ejemplo, todos los pedidos a mí me cierran los jueves. Entonces, como cierro los martes, por ejemplo, mañana yo lo cierro. Así que si quieren pedir algo, mañana tienen tiempo de pedir y que les llegue ya este jueves. Y si lo tengo en stock, ya lo enviamos o coordinamos la entrega. Ah, claro, entonces es rapidísimo. Yo conozco varios de catálogo que, por ejemplo, y acá ya me mando al frente una amiga mía que vende maquillaje. Hace como dos meses que le encargué algo. Lo tiene y como nunca coincidimos, o sea, quedó ahí el pobre delineador dando vueltas. Está ahí llorando. Llorando ahí. Pero, por ejemplo, demora, ponele un mes. Desde que yo te hago el pedido, en tu caso no. Claro, no. Esto es una semana. Después, depende de donde sean. Por ejemplo, al interior, si lo mandamos por correo, tardan los días del correo. Pero después, si son acá de la zona, por moto se hace los viernes, ya entregamos. Los sábados también tenemos punto de encuentro. Es bastante rápido. Lo más que puede tardar es de una semana a la otra si pediste el jueves y llega el otro. Más no tarda. Eso es lo bueno, que es rápido. Es todas las semanas. Me encanta y ahí vamos viendo. Bueno, y mientras vamos chusmeando un poco las historias como las va pasando Pablo ahí, te voy a hacer jugar un poquito. Te voy a hacer tres preguntas súper random. Que obviamente no van a ser casi nada random porque estamos hablando de fragancia y vamos a mantenernos dentro de este rubro. Pero de todas las fragancias que vos comercializás o que te piden, ¿cuál es tu favorita? Sacando la vida es bella. Sabemos que ese ya era. La vida es bella era. Y ahora me encanta el Pure XS, que es el Amsterdam de Bagués. Es de mis favoritos. Es mi perfume favorito. No, no lo amo. No, no es el Pure XS, pero el Black. El Black. Y eso que me digas que está, claramente la economía viene bárbaro. No, porque o sea, literal, gente, por favor vayan a chusmear porque están saladitos los... Ah, no. ¿La fragancia que menos te gusta? La que menos me gusta es el Halloween, el Brujas en Bagués. No sé cuál es este. Es como una... Es el violetita. Sí. Lo ubico, pero no tengo el olor. Es medio floral, pero en mi piel, porque depende mucho del pH de la piel y todo eso, me queda como aroma a señora. No me... Como a persona mayor. No sé cómo explicarlo. No, te entiendo totalmente... Me huele feo a mí. Te entiendo totalmente. Sabés que a mí me pasa rarísimo, y esto que lo decís viene bárbaro, que es verdad. O sea, el otro día yo tenía puesto un perfume original carísimo, porque no quiero ni saber cuánto cuesta ahora. Verdad, tipo, viste ese que tenés y lo usás en ocasiones especiales, porque tipo... Sí, sí. Dos ahí tiraditas y ya está. Claro. Y mi mamá se puso otro, que salía literalmente un doceavo de lo que yo había pagado el mío. Al día siguiente ella seguía teniendo olor y yo no. Entonces yo dije, yo tengo algún problema. Y me pasó muy raro que... O sea, yo... Es como muy raro porque con mi prima, si ella tiene un perfume, yo quiero el mismo. Si yo tengo uno, o sea, es como que es muy raro la situación. Y hemos usado dos perfumes, los mismos, y nos queda bien los dos. Y ella usa el alien y yo me lo puse y a mí me quedó olor a tierra. O sea, es raro. Eso que es de la piel es raro. Es increíble. Bueno, nosotras, con unas chicas también que conozco en Vaguez, nos probamos un perfume y sin decirles a las otras chicas, dijimos, che, mira, olé, ¿cuál te gusta más? Y a mí me quedaba de una manera y a la otra chica le quedaba de otra. Y era como, ay, no, ese es re feo y este es re rico. Y era el mismo. O sea, cambia mucho en la piel el perfume. Yo pienso que además, no solamente en la piel, o sea, que claramente sí, me pasa de, yo se lo huelo en la piel a mi prima y es lo más rico del mundo. Y cuando lo probamos en un papelito. No es lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Qué onda? Por eso yo siempre recomiendo probar en la piel y no oler la muestrita, porque no es lo mismo cómo te queda a cómo vos lo percibís. Y mismo dejar esperar, porque quizá el primer impacto del perfume no te gusta y después de 15 minutos que se asientan las otras notas, ahí es como, ah, bueno, sí me gusta. Es muy distinto también eso. Y al revés también, viste, que decís, ay, qué rico, y después decís, ¿qué es ese olor? Y después no te gusta, tal cual. Hay que probarlo. Cuando tenías como con cinco olores distintos, y yo digo, me pongo uno acá, después me puse el otro, y después digo, ¿cuál era ese que me puse en cada lado? Sí, sí, sí. En tu forma de ser, que te veo simpática, distendida, si tuvieras que decir que serías como una fragancia, ¿cómo te definirías o con cuál te definirías? Qué difícil esa pregunta. No sé ni cómo la formule realmente, porque... Se le vino la mente y empezó a alargarla. ¿Qué puedo ser? Ay, no sé qué fragancia puedo ser. Qué buena pregunta. Yo creo que la vida es bella. Porque me encanta, chicos, ya sabíamos, era obvio. Sí, no lo puedo soltar. Es rico, es dulce, a mí me gusta. Sí, sí, sí. El frasquito es re lindo. Es hermoso, es elegante, es femenino, me encanta. La propaganda, chicos, también, la publicidad es divina. Sí, sí. Ya que estamos los humanos. Lo usa la Rosalía también. Eso, me das pie para seguir hablando un poco. Hay que tenés un perfume, de que era este perfume que vos lo tenés, que lo usa nuestra amada Lali. Sí, es furor. Sí, no sabés lo que me costó. Sabés que otro historia es... Adivinen cuál entra. El de Lali, 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 el de Lali. Sí, no, no, no sabés lo que me costó tener ese perfume en stock. Se agotó, o sea, salió el video de Lali y fue el boom. Antes no le daban bola, pobrecito, ese perfume. Y lo agotaron, lo agotaron en todos lados. ¿Cuál era? El Milán, se llama, más veces. The Only One de Dolce & Gabbana. Es muy rico ese perfume. Tiene mucha personalidad. Y ahora es el de Lali. Y ahora es el de Lali. Lo increíble es que hay gente que lo compra y no sabe a qué huele, pero lo quieren porque es el de Lali. Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Cómo es? Porque, por ejemplo, me decís que te gusta mucho, por ejemplo, el Pure Excess. La versión. Yo particularmente, para mí, el Pure Excess es como la secuela del Black Excess. Sí. Es mi perfume favorito y lo amo con todo mi ser y no me lo pueden cambiar. Sí. Pero, por ejemplo, yo ya sé cómo huele la fragancia. ¿Qué pasa con las personas cuando no saben qué olor tiene? Claro. ¿Cómo es? Es difícil describirlo porque también hay que interiorizarse en lo que son las notas. También hay que estudiar un montón de perfumes, pero bueno. Pero para describirlo es un perfume dulce que tiene notas de café, tiene vainilla, que la vainilla lo hace dulce, pero el café lo corta. Entonces, es un dulce que tiene personalidad, que se siente en la piel, pero que no te empalaga. Por ejemplo, ahí estaba la foto del que es el escándal. Ese sí es un perfume muy avainillado, muy empalagoso. Es riquísimo. Y es riquísimo. Yo lo uso a la noche y me encanta, me mando por todos lados. El Milano es tan invasivo. Yo lo siento así. Hay gente que le queda un poco más fuerte. A mí no me queda tan fuerte. Pero es un perfume dulce que se siente, tiene personalidad, es distinto a los demás. Pero bueno, yo siempre les recomiendo acercarse a una perfumería, si no, y huelen el original. Claro, porque no varía. O sea, la fragancia no varía. Pero eso es un buen consejo. Tipo, acérquense. Sí, porque si estamos lejos, no les puedo mandar muestra, por ejemplo, no en el momento. Si se acerca a una perfumería, lo huelen y, pues, compran el económico porque también saladito. Bueno, por ejemplo, incluso, te tiro la del escándal. Yo había probado, yo nunca lo había probado el original. Y un día en, ay, no sé si lo puedo decir, bueno, no importa, en una cadena de farmacia, vi uno que en realidad vi que era la imitación y lo probé por probar. Y me pasó eso que decía recién, de que después de un rato, yo dije, esto es riquísimo. Y lo más lindo es que siempre se dice, viste, que la imitación no te dura en la piel. Mi piel debe ser extraña porque me dura un montón la imitación más que la original. No, duran. Sí, duran. No, y me encantó y quise buscarlo. Tipo, me acerqué a la perfumería a buscar el original, a desmayar. Y ahí quedó. No, literal, desmayada. Viste que aparte no sabés cómo decirle, no, sí, después me olvidé la tarjeta. Bueno, lo quería una amiga, después le digo. No, sí, le tengo que mandar una foto. No, pero no lo tenían. Y me decían, es muy difícil de conseguir porque no está ingresando. Entonces eso está también muy bueno. Sí, también es bueno. Porque la imitación te ayuda a tenerlo siempre económico. Chicos, si se termina lo podés comprar enseguida porque claramente es nada que ver. Lo usás sin culpa. Esa es un momento. Vos te mandás, claro. Comentame un poco acerca del tema de los frasquitos. Sí. Conozco fragancias de otras imitaciones que los frascos son totalmente distintos. O sea, nada que ver. Y ahí estoy viendo prácticamente el mismo. O sea, recrean el frasco también. Tenemos dos tipos de envase. Esos que vienen en el envase igual al original son los homenajes, que son la réplica del packaging de todo el envase. Y después tenemos los envases económicos, que son los clásicos de 50 mililitros. Que no sé si tengo acá alguno. Acá, mirá, para que vean. Así. Este es el envase clásico. Claro. Este es cómodo porque te lo llevas a todos lados. Me encanta. Y me dijiste aparte 50 mililitros. 50 mililitros, sí. Vamos, chicos, pasan en el avión. O sea, pasa. Los homenajes, algunos tienen 75, 80, 100. Depende de qué perfume. Van variando también. Me encanta. ¿Qué es lo que más te pide la gente? Sacando el de Lali. Obviamente porque Lali genera un furor. Igualmente ahora yo quiero saber, tipo, qué perfume usa María Becerra, qué perfume usa Emilia, tipo. Y hacerme, tipo, viste, la colección famosos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más piden? De mujer, el perfume que más piden es, bueno, el de Lali, sacando el de Lali, el Good Girl, el zapatito de Carolina Herrera. Siempre me digo, más que el perfume, el frasco. Es más, me tengo que acercar un día a ver de dónde se apretaba, porque digo, ¿dónde sale? Claro. Bueno, el original lo apretás y acá el de Bagués, el taco es la tapita. Ah, qué lindo. Es más fácil, chico. Sí, sí, sí. Menos miedo que se me caiga. Ese es de los más pedidos. Después también el 212 Héroes femenino. Ese también lo piden un montón, porque salió hace poco acá en Bagués. Y ahora sospecho que el nuevo que salió ahora, que todavía no lo tengo en mis manos, es el Fan, es Fein, de Paco Rabán. Lo vi justo hoy que me habías puesto que era nuevo lanzamiento y dije, este va a explotar. Yo te digo, yo, o sea, fan indiscutible del Black XS, he probado distintos perfumes de Paco Rabán y particularmente acá la gente me va a odiar. La gente ama el One Million, ama todo. Y yo tipo, te negocio el Olimpea y hasta ahí. Pero no hay que darle al otro. Perdón. Bueno, el Olimpia también. El Olimpia se revende. Y después también se vende mucho el Light Blue, que es como para el día. Para que les gustan más los frescos. Estamos hablando solo de fragancias femeninas. Solo femeninas. Fragancias masculinas también hay, ¿no? La fragancias femeninas también se vende mucho el One Million y el Invictus, que son los dos clásicos. Pero igual viste que cuando cambia la... Ahí vamos, que estoy hablando con alguien de que le encanta entender los perfumes como a mí, por favor. ¿Por qué no empezamos a ver este programa antes? No, pero viste que cuando vos decís, bueno, tenés la versión del varón y tenés la versión de la mujer, y claramente es distinto el perfume. Para mí como que el perfume de varón es muy raro pifiarle. Sí. Es si yo no consideraba que era comprarme un perfume de varón y después dije, no, pará, porque puedo... Me encantan. Me encantan. Bueno, de varón, el Phantom, que es el robot, se revende. Y el Pure XS, masculino, también. Y me gustan tanto que los usaría. O sea, yo se lo vuelvo a mi novio que los usa. Y me los quiero poner, porque son tan ricos, que nada, para mí está bien usar también esos. El perfume de hombre es como algo raro. Es como que aparte siento que, si bien son distintos, siento como que a veces hay hasta menos variedad que para mujer. Pero acá mando más frente a mi madre. Ella se compró el Acqua de Gio para ella. Sí, me muero. Para ella. Y yo tipo... ¿Ese? Y después lo lees y decís, ay, por Dios. Dos, el tema que igual es como distinto cuando te la sentís vos misma. Claro. Como una situación extraña. Te podés meter en problemas. Claro. Es raro. Hay que avisar previamente, me parece. Hay que pensar. Viste, estuve por acá y se te pegó Lolo. Es raro. Claro, claro, claro. Está copado. Comentame un poco esto que tuviste que estudiar, me comentaste. ¿Cómo es aprender lo de las notas? ¿Cómo las... Ahora, no sé, sentís un perfume y las identificás? ¿O cómo es? Sí, de a poco es como que lo vas identificando, vas tomando como la conciencia. Porque, nada, vas investigando mismo cuando te preguntan, ¿qué notas tiene esto? Yo al principio decía, ¿qué son las notas? No sé de qué me hablan. Y tengo acá un machetito también que tiene Bagués, en donde por perfume te va diciendo la familia olfativa y todas las notas que tiene. Entonces, eso también está bueno, como te sirve para ir estudiándolo. Y mismo Bagués tiene una academia que está bonificada 100%, donde podés ingresar y hay un montón de cursos. Y hay cursos de perfumería, hay cursos de cuidado de la piel, tenés cursos de Excel, de cómo manejar el sistema de mi red en Bagués. Así que eso también ayuda un montón porque te van explicando un montón de cosas. Buenísimo también, porque si alguien quiere sumarse para toda la información, se suma. Bueno, hablábamos de eso. Te la tiro y si te pongo muy en el spot, cambiamos de tema. Pero esto de que viste que dicen, tiene primero las notas de salida, después tiene otro tipo de notas, después el corazón. ¿Nos podés explicar un poco de eso? Sí, están los tres tipos de notas, que son las de salida, las de fondo y las de corazón. Las de salida son los primeros 10 minutos en donde vos te aplicás el perfume. Es como la presentación, pero no son las que predominan. Las que predominan son las del corazón, que son las que duran, por ejemplo, 6 horas. Y esas son las que le dan la personalidad. Y después, las últimas. Las de fondo, que son las últimas. No sé, un perfume, por ejemplo, te puede durar de 6 a 8 horas. Es el último ratito que tenés el perfume, que es lo último que se siente, digamos, por hablarlo así al criollo. Claro, básicamente las que no vienen en mi frasco, porque las mías no quedan. O sea, todos mis perfumes han venido fallados. No, sí, sí. Por ejemplo, el escándal, que en el fondo tiene vainilla. Lo último que vas a sentir es la vainilla. O sea, hasta el final la vainilla la vas a sentir. Me encanta. Bueno, te voy a hacer volver a jugar. Vamos a jugar algo que a mí me gusta hacer mucho cuando hacemos de moda, o en este caso fragancias, que es que quiero que me recomiendes una fragancia para diferentes momentos que te voy a mencionar. Vamos a usar los mismos que hemos usado cuando hacemos así de moda. Así que si vieron nuestro programa con Isla Rosa Showroom, o si lo quieren ir a ver, podemos complementar esos outfits con estos perfumes. Así que. Muy bien. Y podemos hacer la versión varón y mujer ahora, ya que estamos. Un perfume como para ir a la facultad, tipo, no sé, estudiar, a pasarla bien o a embolarme, depende del caso. Sí. Yo le quería el 212 Rosé. Bien. Es riquísimo. Está bueno. ¿Para mujer y para varón o...? Para varón puede ser el 212 clásico o 212 VIP. El mismo. O en la misma línea. Aparte, los frascos son una cosa de locos, amo. Sí, son hermosos. Igual yo siempre pensaba, porque yo tenía uno que venía de los dos lados, dos miniaturas. Ah, claro. Y después me enteré que eso era como una edición limitada, yo no estaba bien enterada. Creo que era uno de los pocos frascos que he guardado, porque el tipo quedaba re lindo y decorado. Que no, en realidad tiene la tapa arriba. Claro. No, chicos, yo... Para salir a la noche a un boliche. Sé que me voy a traspirar, voy a pasarla bien con mis amigos. Para mujer, el escándal de cabeza. Y para hombre, el savage. Me encanta porque sale así rápido, chicos. Me tiene reclada. Me encanta, me encanta. Sí, 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 sí. Vamos a seguir de noche, pero distinto. Una cena con amigos, con familia. Nos vamos a un restaurante o a lo mejor una casa. Que siempre evite que pensás. Si veo una casa, me pongo una cosa. Si veo el restaurante, me pongo otra. Bueno, yo elegiría el Pure XS en ambos géneros. Porque es un perfume que se siente. O sea, estás en una mesa y del otro lado lo sentís. Es más dulzón, igual que el primero. Es dulzón. Esa está buena. Hay uno que no es este, creo. Que había uno que se llamaba Lexes de Pure también. Claro, sí. Y venía con una calavera. Sí, sí, sí. Nunca lo logré conseguir. Es como uno de los, no sé, los peores momentos de mi vida. Para ir al parque, para ir a la plaza, un domingo, tomar un helado, tipo algo tranqui. De mujer, el My Way, que no lo tenemos, que es el Mumbai, porque se agotó también. O el Light Blue, o el Acuadilloia. Y en hombre, el Acuadillo. Y por último, una reunión de trabajo, o ir a trabajar. Vos me mencionabas, trabajás, o sea, en otro rubro, todos tenemos, viste, vamos y venimos. ¿Qué me recomendás? Y yo usaría, depende, porque puede ser que sea en invierno o que sea de veranito. Ok. Cualquiera. Y yo siento que el Good Girl es un perfume que va, que va para todo. Es más de invierno, pero yo siento que en verano, al tener calor, se siente. Y si no, el 2-2 es sexy y me gusta. Esa que tenía yo. Amaba. Capaz que también creí, viste, como le van cambiando los nombres, dije, bueno, le cambió el frasco. Y después dije, lo encontré normal y me sentí tan desfraudada. No, eso está bueno. Sí, sí, sí. A ver. Saliendo de este juego y chocando un poquito más, que nos queda un ratito. Sos de esas personas, alguien hablaba de fragancia de verano, fragancia de invierno. ¿Qué es lo que recomendás para decir, bueno, esta es la fragancia que tengo que usar según la temporada, sos de esas personas que cambian de acuerdo a la estación? Yo no lo respeto mucho, la verdad. Por ejemplo, el Scandal es bien de invierno, mismo La Vida es Bella, el Olimpia, te los recomiendan más en invierno porque son perfumes con notas bien fuertes. Pero a mí me encanta sentirlas en verano. Yo el Pure XS lo usaba para ir a la oficina en verano y me encantaba porque mismo con el calor que se te abren los poros, vas respirando y te lo vas sintiendo. Y a mí me gusta, yo no lo respeto. Pero bueno, se recomienda en verano usar perfumes con notas más frescas, como el My Way, el Light Blue. Como frutales. Claro, más florales, más cítricas, el Secahuanta. Y en invierno más tipo, me sale agrio, no sé por qué el término agrio, pero más fuertes. Son más fuertes, notas más pronunciadas, que sería más de la familia olfativa florental, que tiene notas florales con orientales, con vainilla. Con pachulí, notas bien fuertes. Me encantan estos datos, mientras vamos viendo ahí algunas imágenes. ¿Cómo va a ser la gente para comprar? Vos me dijiste que en la zona tuya, recordame dónde estás. Yo estoy en Espeleta, Quilmes. Buenos Aires, zona sur. Perfecto. Entonces, en esa zona haces envíos en moto, puntos de encuentro, etc. Claro, en todo lo que es zona sur, envíos, sí. ¿Y fuera de ahí el resto del país? Correo argentino. Nosotros los sábados hacemos puntos de encuentro en Quilmes, gratuito. Nos encontramos todo el paquetito. Si estás cerca y no te podés encontrar, podés pedir la moto dentro de las zonas más cercanas, para que tampoco se encarezca tanto. Y si no, por correo o a sucursal, a domicilio, a todo el país también. Perfecto. ¿Cómo hace la gente para comunicarse? Pueden ir al Instagram o me pueden contactar por WhatsApp, que en el Instagram también tienen el link. O en Facebook también estoy con móvil licencias. O en TikTok también con móvil licencias. Perfecto. Chicos, estamos en todas las redes sociales. En todas las redes estoy. Hablábamos igual de que si, por ejemplo, ahí tenés en el, ¿cómo se llama esto? En la biografía, está también puesto el link al catálogo, que ahí lo estamos viendo. Así que si alguien se quiere comunicar por algún otro producto, también te lo puede pedir. Claro. Ahí en el catálogo lo pueden ir añadiendo como a un carrito que los redirige después a mi WhatsApp. Entonces ya hacen el pedido desde el catálogo. No tenés que estar escribiendo producto por producto. Lo agregás, es un catálogo interactivo, entonces me lo mandás directo al WhatsApp. Mucho más fácil. Nos vamos con la tecnología, chico. Antes también quería ir a tu casa con el cocino. Con la revista. Y tipo, me encanta porque somos gente joven y yo recuerdo esa época. Entonces no me quiero ni imaginar, no sé, mi abuela, por ejemplo. Sí, mi mamá que vendía otras marcas, estaba con la revistita, lo notabas ahí. Y hemos estado hablando un montón de los productos, pero quiero saber, por ejemplo, creo que mencionamos todos, pero tus recomendaciones. Tipo, yo no los he consumido, etc. ¿Cuáles me recomendabas? ¿Cuáles decís, ya sea que pensás que me pueden gustar o que los tendría que probar? Tipo, tirame, no sé, algunos nombres, tres. Tres diferentes para varón, si querés. ¿Fragancias o todo? Vamos con fragancias, después hacemos como un resumencito. Bueno, de fragancias, el 212 héroes, el 212 héroes de mujer, sí o sí. Que ahí lo tenés para el día. Después uno ahí, el Pure XS de cabeza. Y vamos con el escándal para la noche o el Good Girl. Me encanta. Y en caso de hombre. Pero esto tienen que gustar. Y en de hombre, el Phantom, el Savage y el 212 héroes masculino también. Me encanta. Me encanta que la tenga así de clara y que no haya que pensarla. Esto me encanta. El Phantom de casualidad es la versión masculina del fame que va a entrar ahora, ¿no? Claro, del robot. Siempre viste que el de hombre es llegante que el de mujer. Nunca entendí bien. Sí, sí, sí. Ese es extraño. Y de los otros productos que nos recomendás de la marca también. Bueno, los aromas. ¿Qué hay que poner en la fragancia? Claro. Hay Body Splash que son muy buenos. Tenemos aromatizantes ambientales que sirven para las cortinas, para las sábanas, para el acolchado, para todo. Eso es muy bueno. Hay esencias de enjuague para ropa. Que también, si te gusta perfumar la ropa, queda riquísimo. Hay cremas para la cara muy buenas, que tienen ácido hialurónico. Hay labiales que están muy buenos. Ahora salieron unos productos para el pelo que son shampoos sólidos, naturales. Y acondicionador. Espectacular. Te dejan el pelo divino. A mí me encantaron. Así que tiene cosas muy buenas la marca. No solo perfumes. A veces se quedan solo con los perfumes porque es lo que conocen. Claro. Pero hay que probar. Por eso digo el link ahí que te lleva el catálogo. Está buenísimo. Me encantó esto que tiene... ¿Cómo se llama esto? Las esencias... ¿Cómo se llaman? Las esencias para enjuague. No, no, lo de... Ah, y los que se ponen en los hornitos o que te pones, viste, a través de los de... Ah, los aceites esenciales. Aceites. Me salí esencias, esencias algo, claro. Eso. Son buenísimos. Esos también los uso. Buenísimo. Y está bueno saber también de que los has probado y tipo... Sí. Tiene un bálsamo de propóleo también ahora para el invierno para la garganta, que es muy bueno. Spray de eucalipto. Tiene de todo. Por eso, productos a futuro que van a entrar, por lo menos, bueno, perfume, me mencionaste que ingresa el de Fame. Sí, ahora va a salir una cremita de manos de nuez. Estoy spoileando, así que... Spoileo un poquitito. Siempre hay productos nuevos. Y después, bueno, siempre cuando el perfume se... Por ejemplo, el de Milán este, que es el de Lali. Se agota, pero vuelve a ingresar. No es que no lo fabrican. Claro. No, no, lo fabrican. Pasa que lleva tiempo de producción. A veces se enojan porque dice, hace dos meses que no entra. Se está fabricando. O sea, acá hay que cuidar la calidad. Claro, tienen que dejarse estacionar el perfume para que esté igual y para que dure. Y, bueno, tenga la calidad que queremos. Pero, bueno, vuelve a ingresar. Ahora está agotado de nuevo. Yo tengo algo de stock todavía. Ahí cuidándolo. Para la que necesite, todavía tengo. Pero, bueno, cada tanto sacan tandas de stock. Me encanta. Buenísimo saberlo. Y, bueno, yo voy a tener que estar ahí chusmeando porque, como digo, amo los perfumes. Y esto está buenísimo porque creo que la gente le tiene un mal concepto a veces de las limitaciones. Tal vez decís, sí, está bien, está mal. Pero a veces también hoy en día en nuestro país es como que está buenísimo. Está bueno también tener variedad porque, como digo, blanqueo acá. No voy a decir el precio exacto. Pero, bueno, el que estábamos hablando de Paco Rabanne que va a venir ahora. Está por arriba de 50 lucas, por lo menos. Sí, sí, sí. El original. Y, realmente, a veces con mucho menos podés comprarte 3 o 4. Duran un montón. Está buenísimo. Está re variado. Me copa. Y, bueno, por eso queremos charlar un poquito con vos. Que nos comentaras. Y, bueno, vamos a estar en contacto. Acá. Después te mando un par. Así los probás. Dale, dale. Así los probamos. Bueno, les dejamos el Instagram de ella acá en pantalla para que la puedan ir a seguir. No sé si está apareciendo. Acá, la estamos viendo. A ver. Uy, para este lado. Para allá. Para allá. Nunca sé para dónde tengo que señalar. Ahí está. No, allá. Viste, que voy a señalar. Es una cosa que este año estoy. No, chicos. Ahí está. Eso. Yo quería que apareciera en el graf. No me salía. Ahí la tienen para ir a seguirle. Y, bueno, como les dije, está el catálogo en la biografía. Lo redirecciona a su WhatsApp. Pueden charlar con ella por mensaje. Que contesta rapidísimo, seguramente. Así que, la siguen en todas las redes sociales. Ve, un honor charlar con vos un ratito. Gracias por darnos este espacio y conocer de tu emprendimiento. Gracias a vos por escribirme y por toda la buena onda. Bueno, espero que lo hayas pasado bien. Y todos ustedes, gracias por estar de otro lado. Te voy a visitar por el espacio. Pablo, por siempre, la aguante. Se queda con los chicos de Estar de Buena Café Bar. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Gracias. Estás viendo TVO Digital.